hola qué tal muy buena gente y bienvenidos un día más al canal bueno he tenido una idea o un pensamiento revisando mi grupo de whatsapp he visto que tengo grupos de animales pero en casi ninguno se habla de periquitos macho y tenía ganas yo de tener un grupo de periquitos así que he creado uno no sé si os gustará la idea si 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 no si funcionará pero bueno yo tenía ganas y lo he hecho un grupo donde podamos compartir fotos de nuestros pájaros si tenemos algún problema o alguna duda preguntar e intentar resolverla entre todos si tenemos algún pájaro para acceder o lo que sea vamos una comunidad solo para los amantes de los periquitos yo por lo menos me he centrado ya exclusivamente en ello y tenía ganas tenía ganas de hacer esto y a ver lo que resulta no sé cuánta gente se ha apuntado así que vamos a ver cómo sale este proyecto os dejaré el enlace para uniros al grupo en la descripción de este vídeo y nada si alguno se anima por pasaros por allí os presentáis y a ver qué comunidad hacemos gente vídeo cortico para decir esto yo ya estoy allí a ver quién se anima yo creo que puede resultar interesante no pasa siempre es más rápido que el facebook y que otras cosas me gusta más tener así un grupillo de whatsapp sólo para eso no sé si existirá alguno si existe alguno no me han invitado a ninguno así que si existe alguno más y me queréis y me queréis invitar pues ya está pues me invitáis también de camino lo dicho me despido a ver cómo funciona esto y espero que os guste la idea nos vemos en el próximo vídeo chao gente